Cuidas de la tierra y la riegas, la enriqueces y la haces fértil. El río de Dios tiene agua en abundancia, proporciona una exuberante cosecha de grano, porque así ordenaste que fuera. Con lluvias empapas la tierra arada y disuelves los terrones y nivelas los surcos. Ablandas la tierra con aguaceros y bendices sus abundantes cultivos. Coronas el año con una copiosa cosecha hasta que los senderos más pisoteados desbordan de abundancia. Tú haces que los manantiales viertan agua en los barrancos para que los arroyos broten con fuerza y desciendan desde las montañas. Proveen agua a todos los animales y los burros salvajes sacen su sed. Las aves hacen sus nidos junto a los arroyos y cantan entre las ramas de los árboles. Desde tu hogar celestial envías lluvias sobre las montañas y colmas la tierra con el fruto de tus obras. Cuando abres tus manos sacias el hambre y la sed de todo ser viviente. Música 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 Música